Papo del Luz 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 ¡Vamos! 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 ¡A la F.O.Z. ¡Vamos! Jumbo-i! ¡Amadle, castigle! ¡Amadle, castigle! ¡Ay, chame! ¡Hame, chame! ¡Anam expanded! ¡ những rvänd people! ¡Hame, chame! ¡Anam expanded! Abaren … A las mujeres les gusta Herrera con el pan No te olvido, creo, no te hagas esto, lo haré Tener mil veces que no jamás, no te pido que trajes para que en el agua despegamos Si quiero, si Dios quita, no te pido ver, no es imposible Mirar el pasado, no dejar de pasar, te pido que tienes que empezar a hacer Tener mil veces que no te pido que trajes para que en el agua despegamos Una noche de copas, una noche loca, me siento en los brazos, no olvidé con la boca Me siento en los brazos, me perdí solo, y esa es la historia Una noche de copas, una noche loca, me siento en los brazos, no olvidé con la boca Me siento en los brazos, me perdí solo, y eso es la historia No te olvido, creo, no te pido que trajes para que en el agua despegamos No te olvido, creo, no te pido que trajes para que en el agua despegamos Por风 a rosal, me perdí solo, no te pido que trajes para que en el agua despegamos Pero si quiero, si tu entro, no, quizás te pido que trajes para que en el agua despegamos que llegas con la noche loca que subas casas, olvides, morar porque no hay más jamas de calor que no hay más jamas de calor ahí, tranquilo me gusta mi gente a verlo bien ¿qué mal están pasando? ¿verdad? No digan nada, sigan ahí, porque no digan. ¡Vayan a las manos! ¡Vayan a las manos! ¡Vayan a las manos! ¡Vayan a las manos! Y yo te mentiré, yo te confesé anoche contigo. Pero mira acá, angelito. Mira ese angelito. ¡Yolanda! ¡Yolanda! ¡Venga, Yolanda! ¡Yolanda! ¡Mira, angelito! ¡Ave María! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!